Son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad 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 Y a Petro no le importa que tengan a la Sargento secuestrada Y no le importa que cometan toda clase de atropellos en todos los rincones del país y no le importa que estén dedicados al narcotráfico. Nada le importa, porque lo importante son los diálogos de paz. La antigua ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, fue imputada por supuesto delito cometido en el caso de Odebrecht en el río Magdalena, en un pasadizo del río Magdalena al interior del país. Cecilia Álvarez está imputada por esos cargos. ¿Dónde está Cecilia Álvarez? Eso nos lo preguntamos. Y la sargento Ramírez y sus hijos, preguntamos por ella con verdadera angustia. No queremos imaginarnos a ese par de criaturas, dos niñitos de seis y ocho años secuestrados y uno es autista. ¿Habrá derecho? ¿Se podrá cometer impunemente un crimen de esa naturaleza? Y con esos, con los secuestradores, hay conversaciones de paz. Dios mío, doctor José Félix Lafori, las demás personas que están designadas por Petro, ¿cómo se sientan ustedes a la mesa con los secuestradores de esta mujer y de estos dos niños? Doble asesinato en Tuluá, niña desaparecida en Arauca, La Paz. Y parece que fue detenido el agresor del policía en la Universidad Nacional. Hay dos detenidos. Alguno tuvo que lanzar el petardo o la granada o lo que le estalló al policía y lo tiene en una clínica. Y en la arena internacional tenemos esta noticia. En Texas, la ley antiaborto salvó 10.000 niños. Se puso en vigencia la ley antiaborto y nacieron 10.000 niños más de los que habían nacido en el mismo periodo inmediatamente anterior. Luego se salvaron de la muerte 10.000 niños por la ley antiaborto. Nadie ha vuelto a ver a Prigozín, el jefe de los milicianos que se enfrentaron a Putin. Dicen que se fue para Vialorrusia. Nadie lo ha vuelto a ver. La crisis de Twitter, la competencia de Twitter, lo que está pasando en ese camino, en ese camino hacia la tecnificación, no la tiene todas consigo el señor Elon Musk. Dicen soldados rusos que han sido detenidos en Ucrania. Los soldados están combatiendo con muy baja moral y cuentan los horrores de la guerra. Los que no le cuenta Putin a su pueblo, por supuesto. ¿Y qué pasa con la segunda vuelta en Guatemala? Hay reconteo de votos. La última noticia que tenemos es que se han recontado el 93% de los votos que se pusieron. Pero el gobierno dice que esas elecciones son nulas. Y son nulas porque su candidato quedó en tercer lugar y no podrá ir a la segunda vuelta electoral que queda en manos de las dos personas que le ganaron. ¿Qué pasa en Guatemala? Iluminado el cielo de Gaza por bombardeo israelí. La campaña de Israel es de las mayores que ha adelantado en muchísimo tiempo contra quienes son sus agresores desde la franja de Gaza. El cielo se ilumina. ¡Qué dolor en la guerra! ¡Qué dolor! La intención de voto en España, repartida entre la derecha y la izquierda. La intención de voto en España. ¿Quién ganará esas elecciones? Estamos por verlo. El gobierno de Francia apoyará víctimas de los disturbios. El uso de marihuana trae complicaciones quirúrgicas a largo plazo. En Argentina, tensión entre los candidatos de derecha, la señora Woolrich, el señor Horacio Rodríguez Larreta, compitiendo con la gran sorpresa, Milley, que parece ser el candidato con mayor favoritismo entre la derecha argentina. Pero si la derecha se divide, gana la izquierda. La historia de siempre. ¿Qué son los tiroteos masivos en los Estados Unidos? Ojalá lo supiéramos. El nieto de De Niro. Un gran personaje de De Niro, de la pantalla, de las mejores películas. El nieto murió. Y murió por fentanilo. Por esa porquería. ¿Cuántos han muerto por fentanilo? Se dice que en el año 2021 solamente murieron 70.000 personas por sobredosis con fentanilo.